Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que, ¿quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Es el quien en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. ¡Gracias!